Y que pasa chavalotes sean bienvenidos a mi canal a su super sección de juegos bizarrotes y pues bueno estamos aquí con este juego que se llama LSD Monkey y pues bueno el juego en si nos aconseja no consumir drogas porque nos pueden afectar seriamente pero yo creo sinceramente que quien hizo este juego estaba drogado porque está bastante bastante raro y pues bueno vamos a darle para que vean de que se trata Ahí está somos este monito coquetón que tiene que saltar de un lado a otro y podemos hacer la acción de salto doble y salto normal vamos colectando estas bananas y bueno las bananas de colores pues nos dan un efecto un poquito más raro nos sale todo tipo de colores del trasero Ahí está a forma como de arco iris y pues bueno ahí está como les digo solamente podemos saltar y saltar doble vez y conforme vamos colectando más bananas de colores pues empiezan a salir más colorcillos locos en la parte de atrás y más colores por el trasero Bueno ya me caí vamos a darle una vez más ahí está solamente bueno lo único que no me agradó tanto fue este la música pues a mi parecer para este tipo de juegos tan viajados deben de ponerle una música más intensa un psycho o algo más extremo ya me volví a caer para que este pues le dé un poquito más de emoción al juego pero este pues decidieron ponerle esa no sé por qué Quizá porque pues la combinación de tantos colores y una música tan intensa pues te haría viajarte demasiado aunque no te drogues pero pues bueno ahí está ese es el jueguito como les digo básicamente se trata solamente de esto estar saltando y colectando este pues bananas y es de todo lo que se trata ahí está no he podido llegar bastante lejos como es mi costumbre no puedo llegar lejos en los juegos Pero pues bueno le hago la luchita le hago la luchita y ahí está bastante este raro bastante bizarro por eso está pues en esta super sección ahí vamos una rana por ahí saltando de una forma loca Ahí está bueno ya llevamos un poquito de racha y ya se está empezando a poner un poco más rápido la velocidad y no puede ser me cae bueno yo creo que hasta aquí voy a dejar este juego porque pues no tiene mucho que ofrecer sinceramente lo único interesante bueno no se podría decir interesante sino un complemento más de este juego es en la tienda este después de colectar varias Bananas podemos comprar algunos sombreritos ahí están son sombreros que se pueden poner al monito para que se vea más coquetón el muchacho y bueno es lo único que se puede hacer y ahí está ese es el juego de lsd monkey espero que les haya gustado suscríbanse esperen el próximo juego bizarro y pues los veo hasta la próxima bye Adiós 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 Adiós